¡Pues nada! ¡Continuemos! ¡La luz se ha ido y la chica está atrapada! ¡Juro por Dios que sean un zombie a la vuelta de la esquina! Hay que subir por aquí Pero ahora hay que saltar bien Si salto por el otro lado me caigo Aunque, bueno Ney siempre se la juega Con los pelos Si os digo la verdad es que no sé si habrá soldados por aquí Pero bueno, poco a poco avanzando Vale Vale, 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 vale No la había visto bien Pero De edificio a edificio Y tiro porque me toca ¡Ahí va! Y a este ¿Algún otro? No lo sé Pero Esto puede venirme bien Voy a echar un vistazo por aquí No me esperaba encontrarme alguno Bueno, a ver Me lo esperaba Pero no me esperaba encontrarme justamente alguno ahora ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? Sí No parece haber nada más Así que perfecto Continuemos Si íbamos para arriba seguramente nos Le veíamos sin que nos viera Está claro Lo veo Ahí está Ya me por seco Poquito a poco A ver si nos encontramos algo Aquí nos podemos pasar Bueno No funciona Vale, hay que subir un poco más O eso creo No, no, no Uf Vale En serio Bueno Había un agujero Así que tampoco Hay que volverse muy loco Vale Temos Veamos No te habrás olvidado de mí, ¿verdad? Creo que es por aquí Lo encontré Vamos allá ¿Qué hay por aquí? Vale Una de estos Pues vamos Oh, guay Mola eso de los altavoces nuevos Espero que te funcione ¿Por dónde hay que ir? No tengo ni idea ¿A dónde ha ido esta? No puedo subir más Una pista no me vendría mal ¿Eh? Pero ¿Para qué queríamos subir hasta aquí? No tengo ni idea Bueno, voy a subir otra vez por aquí Una vez más rápido No No Ah, mira Aquí Podría haberme avisado Ah, me parece que esto te gusta demasiado Casi me machaca la cabeza Oh Vale, una piscina Nos vamos a la piscina, chicos Tomar un poco el sol Y refrescarnos No lo sé Pero sigamos Ahora hay que subir para arriba Me imagino Vale, no es por aquí Ni de lejos ¿Puedo meter al agua? Eh, qué bien Tengo como de hacer el tonto Vale Aquí no podemos ¿Tiene que ir por aquí? Vale, por aquí Ah, mirad Por aquí Hay que seguir trepando Ajá Suele ser así Bueno, aquí estamos Ahora solo hay que dar con el templo Dicho así Dicho así hasta parece cosa sencilla ¿Qué me vas a contar? Quizá podamos... ¿Ah? Premio Ahí está ¿Ese dices? Tiene que ser ese ¿El que está en medio de los tiroteos y las explosiones? Mala suerte Nate, ahí es donde está Lazarevi Que esperaba que fuéramos en dirección contraria No nos queda otro remedio Han visto a Drake en el sector 18 Ah, mierda No estaremos en el 19, ¿no? Peinen la ciudad Encuéntrenlo y liquídenlo Ay, será hijo de puta Es hora de pirarse Venga, Nate Sigamos avanzando Vámonos Maldita sea ¿Cómo diablos cruzamos? A mi modo Dios, ten cuidado ¡Pues va! ¡Te tengo! ¡Dame la mano! ¡Vamos! Estoy detrás de ti ¡Vamos! Pero no es mal Que son malísimos disparando Que si no ¡Al suelo! ¡Eliminadlo! ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuerpo a tierra! ¡Eh! ¿Cómo se mueve tan rápido el...? ¡No! ¡Uf! ¡Casi me caigo! ¡Ah! ¡Vale! ¡Perfecto! No había visto por dónde escapar ¡Aquí abajo! ¡Ostras! ¡Arriba, Knight! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Como nunca! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡Pum! ¡Para su homie! ¡Vale! ¿Alcensor o...? ¡No, no, no, no! ¡El ascensor no! ¡Pues es verdad! ¡No hubiera sido mala idea! ¡Urra! ¡Qué demonios hacen! ¡No pinta bien! ¡Ah, mierda! ¡Se viene abajo! ¡Maldita sea! ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡La que no la he guiado! ¡En serio! ¡No sé cómo vibrarme! ¿Por qué? Eh... ¿Por dónde? ¡¿Qué demonios hacen?! ¡No pinta bien! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Se acabó! ¡Se viene abajo! ¡Maldita sea! ¡Vaya! la verdad es que no lo había pensado contra el cristal no sabía ni siquiera si era cristal nada, sigamos si podemos por aquí, vamos supongo que el hotel está en temporada baja vamos no sé, si hay temporada baja está para el arrastre menos mal que el avión se supone que nos ha dejado de seguir el avión, el helicóptero... no los quiero ver en serio bien vale, hay que subir de nuevo menos mal que tampoco tengo que repetir tanto vamos vamos imagino que se hará saltando allí ¡hey! ¿quién me ha dado? ¡cuidado! ¡entrando! ¡apirarse! esto le ha tenido que doler un puente bien ¿qué me vas a contar? la resistencia los construyó para moverse entre los pejados ¡vaya suerte! ¡je! le hemos dado con la palanca y todo estoy mirando ¡cuidado, Nate! ¡uy va! ¡este tipo no se rinde nunca! ¡al suelo! ¡eso es otra cosa! ¡cuidado, Cuidado, 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 Ney! ¡maldita sea el control! ¡maldita sea el control! ¡eso es otra cosa! a ver, por lo menos he aprendido un poquito a utilizarlo, ¿vale? no me están atacando por ningún lado ¡ahí le damos! ahí le damos vale, uno fuera vale, uno fuera no quiero disparar de la manera más tonta para no poder pegarle bien va a caer quiero que se esté quieto quiero que se esté quieto que no quiero fallar y le falta nada es que está ardiendo, tío no sé cómo todavía pueden seguir peleando por darle he dado ahora por darle estoy dando le da de lleno, ¿eh? vale, 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 vale vale, vale ahí estamos ¡grande! ¡guau! pedazo de helicóptero le derriba vale, baja al puente pues vamos pero madrecita mía vamos vamos por aquí imagino que será por aquí vale, es para el otro lado estoy dando vueltas por donde no debo ese cable podemos bajar por él rápido, rápido muy bien hasta luego ya estoy sola de nuevo ¿estás bien? oh, Dios esto duele buscaré otro modo de bajar está bien perdón 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 perdón